Se trata de la elección más grande que México haya vivido en su historia, por el número de cargos que están en disputa, por el número de candidatos que participan, por el número de observadores que tendrá este proceso, por el número de funcionarios del Instituto Nacional Electoral que también están participando en esta corrida. Ustedes han sido informados ya por parte de la autoridad electoral del desarrollo de este proceso, donde hemos conocido que prácticamente la casi totalidad de las casillas en el país se han instalado. Ha conocido también que el proceso transcurre de manera ordenada, pacífica, en un clima de gran armonía social, lo cual yo celebro y aprecio. Y habremos de estar muy atentos al desarrollo de esta corrida electoral.